¿Qué es lo que opina la gente de Antonio Pedro Infante? Leyendo comentarios de los suscriptores. ¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de iniciar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigo. Así es, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y es que si has seguido a lo largo de nuestra trayectoria en YouTube, si has seguido fielmente cada uno de los videos de este canal, podrás darte cuenta de la gran cantidad de evidencias, de pruebas, de comparaciones que hemos realizado, de testimonios que hemos revisado, de investigaciones que hemos analizado, de diferentes fuentes, de diferentes investigadores, de un gran acervo de información, de bibliografía, información en video, etc. Con relación a esta temática de Antonio Pedro Infante, amigos. Ya tenemos un buen tiempecito en este canal realizando este tipo de videos. Y hoy pues quisimos darnos a la tarea de revisar qué es lo que opina la gente bonita con relación al tema de Antonio Pedro. ¿Qué es lo que opinan nuestros estimados suscriptores con relación a esta temática de Antonio Pedro? Y para eso vamos a darnos a la tarea de leer los comentarios que fueron realizados en el video anterior que se llama Increíble prueba que no podrás ignorar de Antonio Pedro Infante, amigos. En esta prueba, en este video, mira, encontramos los siguientes comentarios de nuestros estimados suscriptores que queremos darlos a conocer. Dice Gustavo Avelar, y esto es para que te des una idea de lo que opina la gente. ¿Qué es lo que opina el público? ¿Creen o no creen en la teoría de Antonio Pedro? ¿O creen que todo es un cuento, una faramalla, una farsa, que fue un impostor, un imitador? ¿Qué es lo que opina nuestra gente bonita? Bueno, vamos a leerlos. Gustavo Avelar dice así, Arturo, ya dilo abiertamente, tú, yo, muchos, usando el sentido común, hay que aceptar que sí es Pedro Infante Cruz. A estas alturas sería un 2% contra un 98% de los que sabemos. Deberías hacer una encuesta en tu canal. Importante sugerencia, efectivamente. Deberíamos hacer una encuesta, y creo que vamos a hacer una encuesta, para ver qué es lo que opina la gente. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación o de rechazo con esa temática? Dice Nancy Nancy, efectivamente, si era mi amorcito corazón, Pedro Infante descansa en paz siempre en mi corazón. 2017-2013, ahí está amigos, gente afirmando, ya conociendo la teoría, y pues más que teoría, porque a algunos les molesta que diga teoría, viendo la realidad de Pedro Infante, en pocas palabras. Y no es mentira, como diría Pedro Infante. Frank Rogers, dice, las comparaciones físicas son casi inservibles. Que dos personas se parezcan no es algo imposible. Hay personas que parecen hermanos. La mejor prueba es el canto. Y la verdad, el canto de Antonio Pedro era muy descuidado. Descuida su porte muy seguido. Era más bajo, frente más pequeña, labios más largos, nariz menos larga, ojos parecidos, pero en diferente posición. Pedro Infante de viejo, para nada se hubiera parecido a Antonio Pedro, pero para nada. La voz de Pedro Infante se hubiera conservado mucho mejor de lo que cantaba Antonio. Y su accidente de avión no es algo imposible. Ya se había estrellado dos veces anteriormente. Bueno, muy respetable tu comentario, amigo. Aquí no estamos para juzgarte. Efectivamente, muy, muy, muy aceptable tu comentario. Sin embargo, bueno, yo te invitaría a revisar gran parte del cúmulo de videos, del acervo de videos que tenemos, donde hemos analizado las características físicas de Antonio Pedro y de Pedro Infante. Y pues, amigo, el canto es prácticamente igual. Efectivamente, Antonio Pedro cantaba diferente en el sentido de que la edad de Antonio Pedro era una edad muy avanzada. Y no sabemos por qué situaciones tuvo que pasar Antonio Pedro, que, pues, prácticamente fueron acabando con su voz. Que era más bajo, amigo, era de la misma estatura. Y ya lo hemos analizado en algunos videos. Que los labios, que la nariz, que los ojos, amigo, hemos analizado estas características. Y bueno, es nuestro punto de vista, nuestra opinión, de que prácticamente eran igualitos. Entonces, que si hubiera conservado la voz con los años, amigo, tú sabes que eso no funciona así. Claro, hay excepciones. La gran mayoría de los cantantes pierden su potencia, pierden su voz, pierden su... ese nivel que tenían cuando jóvenes prácticamente se pierden. Bueno, sigamos leyendo. José Carrillo dice así, Cuando yo tenía 40 años, hacía pesas, tenía el cuerpo bien marcado, dejé de hacer y hoy tengo 75 y el cuerpo atlético que tenía ya no es el mismo, estoy flácido. Recuerda que el video anterior era con relación a... a la musculatura, ¿verdad? De Pedro Infante. Dice J.P. Mauricio Yauregui, Una pregunta del señor Antonio Pedro, ¿se le olvidó que fue Pedro Infante? ¿El señor Antonio perdió la memoria? Me contestan, por favor. Bueno, amigo, es una de las grandes incógnitas. ¿Perdió o no perdió la memoria? No lo sabemos. Algunos dicen que no la perdió, simplemente no quería aceptar públicamente quién era en realidad. Dice Julio Mejía Rugeiro, El hombro es el mismo, Pedrito Infante, ni duda cabe. Dice Victoria Davis, Si es el que lastima... Si es... Si es él. Qué lástima que sufrió tanto, Diosito lo tenga en el cielo. Dice Fernanda Mariscal, No cabe duda que Antonio Pedro sí era Pedro Infante, Pueden muchos... Pueden haber muchos buenísimos imitadores, pero la esencia jamás se puede imitar. Además, Antonio Pedro fuera... Si Antonio Pedro fuera un imitador tan bueno, capaz de saberse todas sus canciones, más de 200 canciones, y además, ¿por qué salir hasta 30 años después? ¿Por qué esperar tantos años y vuelvo a lo mismo? La esencia de Pedro Infante, la esencia de Pedro Infante es irrepetible, y claro que Antonio Pedro sí era Pedro Infante, con 30 años después, y una vida amarga y perseguida, y sobre todo lejos de su público, y cómo no iba a desmerecer. Observen a la gente a los 40 años, cómo se ve y cómo es a los 60 y 80 años. Tengo una hermana que cuando tenía 20, parecía como si estuviera viendo a Libertad, la Marquez, joven y bella, y ahora que tiene 89 años, no quedó ni la sombra, aparece otra persona. Quedó, es un lunar que le... perdón, lo único que le quedó es un lunar grande, que tiene junto a la nariz, así que, los años sí, descomponen mucho las facciones, y todo menos la esencia. Emanuel Enríquez dice, soy deportista, algo que noté es que sí, en la foto de Antonio Pedro, se le ve un hombro muy ejercitado, que lo trabajó mucho tiempo, Eduardo Fernández dice, el misterio se anula cuando un experto en anatomía lo compare en público, ¿por qué no acuden a la tecnología de Audi y comparen las voces? Muy buena sugerencia, lo vamos a tomar muy en cuenta. Y Bella Miramonte dice, claro que Antonio Pedro es Pedro Infante, ya déjense de tanto rodeo, Pedrito Infante regresó después de un cuarto de siglo para demostrar que no murió en ese accidente de avión. Carlos Lautaro Sánchez Escalante dice, está visto claramente los abdominales, el cuerpo atlético que caracterizaba a Pedro Infante, ya que era adicto al ejercicio físico, Antonio Pedro lo tenía, no puede haber tanta coincidencia por Dios, el mismo que viste y calza. Y Olivia Menchaca, hay otra prueba de Pedro Infante en la película del Gavilán Pollero y un episodio que mostraste en una visita con mi familia, ellos tosen igualito, chécalo, de la forma de toser, vamos a checar eso. Lorena Guinness, saludos amigos, saludos amigos, aunque lo reitero tanto, yo estoy de acuerdo contigo en todo, ojalá pronto se haga público. Norma Jiménez, definitivamente si es Pedro Infante Cruz, para qué seguir negándolo, Lupe Infante y demás familia. Leti Torres, si fue Pedro Infante, demasiadas pruebas y gente que lo dice, ¿a quién quieres engañar? Amigo, a nadie queremos engañar, creo que no has entendido la esencia de este canal, estamos a favor, apoyamos la teoría, la hipótesis, la idea, la verdad, lo que tú le quieras llamar, de Antonio Pedro, no estamos en contra, al contrario, apoyamos, bueno, como que se nos pierden a veces los estimados suscriptores. Antonio Santiago Gutiérrez dice, es fácil la prueba de sangre con sus hijos, don pruebe que Anonio Pedro, no lo entendí. Pedro Bastidas, el mero mero, claro que era. Luis Ortiz, si en verdad era Pedro Infante, ¿por qué no tomó la decisión de recuperar sus bienes y regresar con Irma Dorantes y el resto de su familia? Una excelente pregunta, amigos, que bueno, pues efectivamente es uno de los grandes misterios de Pedro Infante, Antonio Pedro. Y bueno amigos, pues ahí están algunos comentarios de nuestros estimados suscriptores, espero que te haya gustado, vamos a estar haciendo algunos videllitos así, para que nuestro público bonito sepa, qué es lo que opina, este, qué opina la gente de Antonio Pedro, ¿hay aceptación? ¿no hay aceptación? ¿hay rechazo? ¿no hay rechazo? Ahí estamos viendo evidentemente que la mayoría, un amplio porcentaje de nuestros suscriptores, está a favor de la teoría, de la hipótesis, de la realidad de Antonio Pedro Infante, y que aseguran que fue, pues Pedro Infante. Y bueno amigos, pues si este video te gustó, regálame un like, para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que, el misterio está, a la vuelta de la esquina. Bye. Chau.